Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales de nuevo al noticiero Noticiero, hasta que pensamos muy fuerte Bienvenidos chicos a un nuevo video, bienvenidos chavales a noticias sobre videojuegos Comenzamos la siguiente semana, episodio número 3, lo estoy apoyando muchísimo, muchísimas gracias a todos Por supuesto si no habéis visto el anterior noticias sobre videojuegos lo tendréis arriba, abajo O bueno, ya buscáis por el canal, efectivamente, antes de nada chavales, antes de empezar Iba a hacer, tenía pensado ser directo hoy, pero no me ha dado tiempo, he tenido que hacer cosas de estudio He tenido que hacer un poquito de deporte, tal y cual, y no me ha dado tiempo Mañana si puedo, hacemos directo de Call of Duty Black Ops 1, sin ningún problema Y el miércoles intentará ser directo de Fortnite, que muchos me lo pedís Así que nada chicos, empezamos con las noticias sobre videojuegos Oh yeah Bueno chicos, una noticia bastante importante, aunque bueno, más que noticia ha sido un pequeño artículo Vale, hablando sobre Naughty Dog, ya sabéis chavales, la compañía que ha hecho Uncharted Y por cierto, la compañía que ha hecho The Latos Up, ya sabéis que el juego que es The Latos Up O The Latos Up, como queráis pronunciarlo, increíble ese nombre Pues nos lo estamos pasando todos los domingos en directo Chicos, en mi canal tenéis tres directos ya, si queréis los podéis ver perfectamente, sin ningún problema Y este domingo que viene, también habrá directo jugando a ese juego Y hablando de The Latos Up, chicos, Naughty Dog ha dicho que Paciencia mostrará The Latos Up 2 cuando esté listo Ya sabéis que, bueno, ya hicieron un... en el E3 de 2017 o 2018, no me acuerdo cuál era Mostraron un pequeño trailer sobre The Latos Up, el cual también hubo mucha polémica por el tema de que la chica se hizo lesbiana Tontería, sinceramente, tontería La verdad, le tengo muchas ganas a ese juego, le tengo muchísimas ganas de jugarlo Y tengo ganas de que salga ya Pero antes de nada, esta es una opinión mía, la cual digo que prefiero que salga bien, como dice Naughty Dog Que cuando esté listo, que lo sacarán y que saquen algo Antes que lo saquen rápido y lo hagan en trabajo muy rápido Así que, bueno, chicos, pues nada, esa es la noticia Una noticia bastante corta, pero a la vez muy importante Que nos deja en duda sobre cuándo saldrá The Latos Up Bueno, chicos, otra noticia más, pasamos a la siguiente Esta vez, chicos, por cierto, antes de deciros, gente Este vídeo de noticias sobre videojuegos, bastante corta, la verdad, bastante cortita Ha habido muy pocas noticias sobre videojuegos, me extraña mucho Pero bueno, también ten en cuenta que los videojuegos tienen sus épocas ¿Sabéis? Hay épocas que durante el año, que a lo mejor enero o febrero son muy fuertes A finales de año también son muy fuertes Pero a través de abril, marzo, junio Sacan muy pocos títulos y a la vez esos títulos, pues son muy débiles Son juegos indie, ¿sabes? Que a lo mejor no tienen tanta, tanta fuerza Por así decirlo de noticias, ¿vale? Pero bueno, se rumorea, chicos, que Halo Infinity es el juego más caro de la historia Tiene un presupuesto de 500 millones de dólares, chicos 500 millones de dólares ¿Sabéis cuánto es eso, chicos? En un videojuego, eso es una auténtica locura Me parece bien, pero a la vez también me dice que en plan, digo, digo, ostras 500 millones es una auténtica locura, la verdad También es verdad que, bueno, está Microsoft Está ahí porque, bueno, va a salir en plataforma PC y en Xbox One Y bueno, pues está Microsoft ahí al lado Que ya sabéis que es el que va a hacer Este juego va a ser totalmente compatible con Microsoft Así que, bueno, pues normal que tenga tanto dinero involucrado en este juego Porque, bueno, Microsoft le está dando su dinerete, ¿no? Su dinerete está ahí Y bueno, que menos que, aunque sean 500 millones de dólares Que aunque, bueno, menos, vamos a ponerlo entre comillas Que es mucho, de verdad, sinceramente es una puta barbaridad Ya tiene que ser bueno el juego Ya se lo tienen que currar los diseñadores Ya tiene que haber poquitos bugs que arreglar Y ya tienen que meterle bastante caña para que ese juego guste a la gente Obviamente, también es importante Ya que, bueno, pues, ante todo Que haya un presupuesto muy alto No quiere decir que a la gente le guste el juego También es verdad Porque, por ejemplo, mira Fortnite Fortnite es un juego que, bueno Tampoco ha habido tanto presupuesto en ese Pero a la gente le ha fascinado Y se han dejado sus dineros y sus monedos ahí, ¿sabéis? Así que, bueno, pues Dendo lo que cabe, que guste, por supuestísimo Yo he de decir que nunca he sido fan de Halo La verdad, nunca he jugado sus juegos Y, no sé, nunca me han llamado mucho atención, la verdad Pero, bueno, para eso estáis vosotros Para que nos digáis por los comentarios Siguiente, chicos Siguiente noticia Una noticia que a todo el mundo de mi canal Le va a gustar Call of Duty 2019 Aún no tiene título He de decirlo Aún no tiene título Esta nueva entrega, ya sabéis De Infinite War Infinite War Infinite War, perdón El cual, bueno, pues Ha dicho, ¿vale? Uno de los narrativos Bueno, la ha confirmado No es que haya dicho Sino que la ha confirmado Se llama Tyler Kurosaki Kurosaki, chaval Director narrativo del juego En la próxima entrega O sea, Kurosaki 2019 No tiene título No tiene ese título Bueno, subtítulo Puedo decirse Ya sabéis que es Kurosaki en general Pero ya luego puede ser Modern Warfare Black Ops Ghost Kurosaki World War Etcétera, ¿vale? Bueno, pues en este caso Tyler ha dicho que, bueno Pues es un juego El cual El más ambicioso En el que está trabajando Tío Ha trabajado Perdón Está trabajando Porque todavía está trabajando ¿Sabes? Lo normal Lo normal Es que digan cosas buenas Sobre ese juego ¿No? Porque si no Ya mismo está en el puto paro Como yo, por ejemplo Pero bueno En este caso La verdad que me parece muy bien Y me gusta Me gusta que Que vayan sacando ya noticias Sobre este nuevo Call of Duty Que sinceramente estamos ya A marzo Si no me equivoco No, abril, perdón Estamos ya abril Y en septiembre Octubre Más o menos Y si no lo alargan mucho En noviembre Es cuando sale el juego ¿Sabes? Que ya Dentro de lo que cabe Está aquí y ya ¿Sabes? Está muy cerca La verdad Las cosas como son Está muy cerquita De este nuevo Call of Duty Que bueno A ver que nos Que nos sorprende Nuestro estudio De Infinity War La verdad La verdad que No sé Pero bueno Dentro de nada Voy a subir un vídeo Que ya lo tengo grabado Sobre Hablando sobre este Call of Duty Modding Bueno Este Call of Duty 2021 Vamos a llamarlo a fin ¿Vale? Pero bueno chicos Siguiente noticia Ahora mismo Bueno Como ya sabéis chavales Hace poco Una semana Creo que fue Creo que fue la semana Que La semana pasada Si no me equivoco Salió Assassin's Creed 3 Remasterizado Un juego El cual Yo nunca lo jugué He tenido la oportunidad De jugarlo Saga Assassin's Creed Para mi Una de las mejores Porque bueno Me refiero Refiriéndome a los antiguos ¿Vale? Donde estaba Assassin's Creed 1 2 3 ¿Vale? Esos juegos Todos no los he jugado He jugado el 1 y el 2 Al Origin También los he jugado Al Odyssey Lo jugué Pero dejé de lado Porque era igual Que Eroji Sinceramente Y bueno Pues hace poco Remasterizaron Assassin's Creed 3 Remaster Y parece ser Que como que No ha habido Mucha buena impresión Sobre este juego No la verdad Parece que Las críticas Por así decirlo Ha sido flojo Y mal envejecido Retorno La verdad Me parece Bastante curioso Que a día de hoy 2019 En la empresa De los videojuegos La rematerialización La hagan mal O lo hagan bueno Yo no lo he visto Yo no lo he visto En juego Bueno si Vi un trailer De las comparativas Y tal Estuvo bien Se veía bien En ese video Pero ten en cuenta Que siempre Los videos Por así decirlo Se van a mostrar Mucho mejores Que en In game ¿Vale? En juego Me refiero Para eso Tienes que jugarlo Tú Y ver Si te gusta o no Si estás bien Remasterizado o no Por ejemplo Te pongo el caso De Chaos Duty Modern Warfare ¿Vale? Una remasterización Bastante Bastante buena El juego Se ve de escándalo Y está De putísima madre La verdad Así que bueno Bueno ya sabéis chavales Que este juego Está en PC4 Xbox One PC Y Switch Si os parece bien Podríamos traerlo Como Let's Play En el canal Por supuestísimo Obviamente jugándolo En directo ¿Vale? Porque ya sabéis Que después Cuando terminemos The Latos Up Pasaremos a Uncharted 3 Que también nos lo tenemos Que pasar Y ya luego No tengo ni idea De que juego Vamos a traer Al canal Pero yo creo Que ya pensaré Hay muchos títulos Aún que todavía No me he pasado Y quiero pasármelo Sinceramente Así que bueno chicos Siguiente noticia En ya Bueno La siguiente noticia Como ya sabéis Chavales Pasamos al modelo E-Sport Bueno Modelo E-Sport No Noticias de E-Sport ¿Vale? Y bueno Que menos Que la verdad Que me Es una noticia Más que nada De E-Sport Podemos también Meterlo como E-Sport ¿Vale? Pero a la vez Como noticia De por así decirlo No sé Algo más ¿Vale? Por curiosidad Por así decirlo ¿Vale? Y bueno Que un chico Llamado Vamos a decirle el nombre Como se llama Griffin Es Stick Es Madre mía El nombre De aquí al lado ¿Sabes? De aquí de Sevilla ¿Sabes? Del barrio de Triana Pues ahí al lado El chavadito Bueno Este chaval Tiene Es londinense Vive Ah no Perdón Londinense no es coño Vive en Nueva York Perdón En Long Island ¿Vale? Chaval Tiene 14 años Y bueno Y bueno Pues el éxito De este joven jugador Se materializó Con 200.000 dólares Chicos 200.000 dólares En ingresos Solamente jugando A Fortnite Bueno Ya sabéis Que bueno 14 años La gente Desde que pegó El boom Fortnite Mucha gente Se ha subido arriba Al carro De ser youtuber Y bueno Pues muchos de ellos Hasta día de hoy Viven sobre eso Y ganan dinero Subiendo Fortnite ¿Por qué no subes Fortnite Y haces lo mismo? Tendrán millones De espectadores más Tranquilo Tranquilo Pero compañero Muchos de vosotros Me lo decís La verdad Las cosas como son Muchos de vosotros Me lo decís Pero bueno El miércoles Haremos directo de Fortnite ¿Por qué no? Pero bueno Bueno pues nada Esto es Básicamente era esto Era una noticia Bastante curiosa De un chaval De 14 años ¿Sabes? Que bueno Pues se dedica A ganar muchos miles De dólares Jugando a Fortnite Ya sabéis chavales Si os gusta Fortnite Metéis a ese streaming Que tiene un canal de Twitch También de YouTube Con un millón Doscientos mil suscriptores Ni tan mal La verdad Ni tan mal Sinceramente Y bueno Lo dicho Que bueno Los padres dicen Que le han preguntado Que ese niño no va al colegio Se pega 8 horas diarias jugando Si El chico va al colegio Pero no va al colegio Presencialmente O sea Que no va al centro A dar las clases Sino que viene una persona Y da clases particulares Y todo ese rollo Pero bueno Una noticia Bastante buena Y pasamos ahora A los Porque tenemos Dos noticias La primera chicos Hablamos de dinero Pues si Seguimos hablando de dinero Llamado Drake No se Supongo que sabréis Quien es Este cantante tan famoso Rapero Drake Vale Bueno pues Este hombre Ha hecho otra Como por así decirlo Otra inversión Invierte de nuevo En los eSports Se interesa por el mundo De los deportes Electrónicos La verdad que si Que está bastante bien Ya sabéis que cada vez Más famoso se está metiendo Por ejemplo Drake Neymar En Nudo Como el otro día Piqué También Toda esta peña Se está metiendo E involucrando Bastante Bastante Bueno pues En los mundos de los eSports Me parece muy bien La verdad sinceramente Y bueno Más o menos Para que sabéis Cuanto ha apostado Más o menos Unos 3 millones De dólares Procedentes Como el propio Drake Y obviamente Bueno pues Esos 3 millones de dólares No quiere decir Que le haya donado A ese hombre Sino que Ese hombre Y 4 o 5 más Vale que bueno Pues bastante Bastante bien Y bueno y sigue Ese hombre seguirá Obviamente Yo creo que Bueno y hace poco Se convirtió El pasado mes Se convirtió En copropietario Del club de eSports De 100 tiebes Vale No está nada mal El tío ya es copropietario Está bien La verdad Hay muchos También muchos equipos Muchas personas Que tienen mucho dinero Y bueno pues invierten En los eSports Porque en verdad Es un futuro La verdad Las cosas como son No soy inversor No soy No soy broker Ni nada de eso Ni soy ¿Cómo se llama? Gurú de las inversiones Pero se sabe que cada vez Los eSports Están subiendo mal Los videojuegos Están subiendo mal La gente está metiendo Más dinero en los eSports Y es normal Es normal Más ganas dinero Pues claro Que si invertí Ahí cojones Invertir en mí Que yo haga billetes También hombre cojones Y bueno chicos La última noticia Sobre Los eSports Vale Que es bastante curiosa Me ha llevado mucho La No sé La curiosidad La curiosidad Me ha tomado el gato Por cierto Es que la RFE F Organizó una liga De FIFA 19 Para buscar al mejor jugador Español ¿Qué quiere decir esto chicos? La Selección española Para que me entendáis chicos La selección española Va a ser un pequeño torneo O bueno Una liga Lo que sea De FIFA 19 Para buscar al mejor jugador Español Cualquier jugador De nuestro país Puede cumplir su sueño Llegar a la selección española De eSports Vale chavales Y bueno pues es un torneillo La verdad que tiene que ser Bueno un torneo Una liga La verdad que tiene que estar Bastante Bastante difícil Porque hay muchos jugadores Muy buenos Sinceramente aquí en España Y bueno Pues ya sabéis Si os gusta FIFA Apuntaros en ese torneillo Aunque bueno Se estrenará El 13 y 14 de abril O sea Dentro de 4 o 5 días Más o menos Supongo que ya la La liga habrá empezado O a lo mejor Lo hacen en 4 o 5 días Esa liga tan rápida Para buscar al mejor jugador De FIFA Que puede ser Pero bueno chicos Y obviamente Una última cosita Para esta liga Se enfrentarán Así os voy a decir Los equipos Bueno Los países en este caso Son Nueva Zelanda México Viva mi gente de México Por supuesto Y si tomamos besitos para ellos China Y Estados Unidos La verdad que Muy buena Muy buena He visto jugadores mexicanos Juegan FIFA Y juegan muy bien Y de Estados Unidos Ya ni te cuento La verdad Ya esa gente Los demás China por ejemplo No lo he visto nunca Y Nueva Zelanda Tampoco he visto Muchos jugadores Pero bueno chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Aquí finaliza Este noticiero Este noticia sobre videojuegos La verdad no tengo todavía Ni idea de como llamarlo Y yo creo que se va a quedar así En noticias sobre videojuegos Y nada chicos Espero vuestros likes Espero vuestros comentarios A ver que os ha parecido Por supuestísimo Muchísimas gracias por estar aquí Mañana si puedo Como siempre Vamos a hacer directo Un poquito de Call of Duty Black Ops 1 Y el miércoles Si tengo tiempo Que lo más seguro Es que tenga tiempo Haremos un directo de Fortnite Que muchos de vosotros Me lo pedís por supuestísimo Y yo os digo que no Y yo os digo Venga vamos a hacer Un directo de Fortnite Que yo sé que a la gente Le pirra Y le encanta mucho Fortnite Chicos Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Espero que hayan gustado Que nos vemos en el próximo video Y recordar Compartir Suscríbete Si tienes Amazon Prime Métete a mi canal de Twitch Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos